Y este es un paso de la vida real Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se vació Con la risa que engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos tu futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza firme y arriba sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que te pesquiva Tierra y segura aparece y ríe No llores No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores Chiquilla no llores No llores más No Por favor Y todo Trujillo ahora canta el coro bien chévere dice así vamos Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Te pintó pajaritos en el aire Que no se sepa se muere la vieja estela Con pajaritos en el aire Pero que tú, tú, su adoración Con pajaritos en el aire Pero que tú, tú, su adoración Con pajaritos en el aire Engañada por un hombre que no tuvo corazón Con pajaritos en el aire De ti, de ti, de ti, de ti se hurló Con pajaritos en el aire Con tus sentimientos sólo jugó Te pintó pajaritos en el aire Óyeme, solita te dejo Te pintó pajaritos en el aire De Milen, Ana Milen, Ana Milen De Ana Milen Te pintó pajaritos en el aire A Ana Milen, mamá Cintura ¡Vacila! 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 Dímelo Richard, ¿cómo te pone? Ahí nomás, vacila Le da el aplauso para Mando Martínez y Segovia Verguesa esta noche Gracias por ver el video